Este fin de semana arrancan varias ligas federadas en las que participan los equipos de Alcázar de San Juan. Especialmente hablamos de fútbol y fútbol sala. En la segunda autonómica se juega la primera jornada de liga en un partido en el que el Sporting de Alcázar recibe en casa a Alcalatrava. Partido que se jugará en el campo de fútbol A, como ya es habitual, a partir de las 6 de la tarde del domingo. También empieza la liga en la competición femenina regional, donde el Independiente viajará el sábado para enfrentarse en su primer partido de esta temporada al Guadamur B en el campo de fútbol de El Prado en Toledo. Y en la tercera división de fútbol sala se jugará ya la segunda jornada del grupo 16 en el que el conjunto alcazareño juega el sábado a partir de las 8 menos cuarto en casa del criptana fútbol sala. Y en lo que a baloncesto se refiere, la gran cita la pone el Alcázar básquet, flamante debutante este año en la Let Plata, que se presentará a su afición el sábado a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Antonio Díaz Miguel, en un acto en el que conoceremos uno a uno a sus jugadores para esta temporada y posteriormente a las 8 de la tarde jugará un partido amistoso contra el Melilla. De todo ello hablaremos ya el lunes en el programa Pista a Pista, que regresa a Mancha Centro Televisión para resumirles la actualidad deportiva de Alcázar de San Juan a partir de las 9 de la noche.